nadie oye pero matagamas tú no te vas a comer no me voy a pedir por el interés a globo pero bueno viejo cuéntanos dónde sale ese dinero viejo que el chaval vende droga en la universidad que te calles ya está tío que ya te calles que no te digas vende a la universidad vende a la universidad si yo pienso que vende droga en el barrio yo pienso que tiene varios cuartos apartamentos alquilados no no que va tiene varios puntos de drogas alquilados hay que encontrarle a todos los puntos esta vez matagambas escobar lo vamos a llevar así por a matagambas escobar matagambas escobar